Nos movemos con la información y nos vamos a España para hablar de Eva Amaral, la cantante de rock española que se desnudó en el escenario, en pleno recital. Un video que por supuesto reveló muchísimo de su cuerpo y lo que hizo fue en redes sociales estallar. Básicamente se convirtió en tendencia. Abrió el debate sobre hasta qué punto la libertad del cuerpo de las mujeres está bien vista en algunos países occidentales que muchas veces se contradicen con sus propias políticas. Lo vemos. El dúo aragonés Amaral ha celebrado sus 25 años de trayectoria este fin de semana en el Sonorama, un concierto en el que Eva ha mostrado su carácter más reivindicativo. Porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos celebrar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso. Eva Amaral reivindicaba así ante unas 35.000 personas la dignidad y fortaleza de las mujeres. Un gesto también contra la censura y con el que ha querido apoyar a Rocío Saiz, a la que la policía obligó a taparse los pechos durante un concierto en Murcia. Un momento convertido en icono del sonorama y un concierto que para la cantante... Pero creo que ha sido uno de los momentos más bonitos de nuestra carrera y que nunca lo olvidaremos. Y para el cierre oficial del festival, concierto sorpresa de Amaral en la Plaza del Trigo de Aranda de Duero, la tarde del domingo. Una actuación que ha comenzado casi como acabó la noche, con Eva interpretando Revolución. Al concierto no faltaron éxitos como Toda la noche o Moriría por Vos, para acabar con Marta, Sebas, Guille y los demás. Porque al fin y al cabo, lo que se ha vivido ha sido un encuentro de amigos. Amén. 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 Gracias por ver el video.